No, se supone que empieza adentro y si toca tirón tienes que tirar al contrario, si toca empujón la empujas para que... Bueno, eso no te va, no te va a pasar tú. Venga, preparado, empieza la primera ronda. Voy a ir contigo que te voy a ganar. Preparado, listos, ya, tirón. Es que tirón, se va a dar empujón a un lado. ¡Venga, venga, corte! Cuidado, voy a sacar los noles de hecho. ¡Venga, por aquí! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Venga, Andréa! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, chaval! ¡Venga, esta pelea, esta chica! ¡Esa es amigo! ¡Vamos, ve, ve, ve! ¡Vale, pues, estábamos! ¡Vamos, puesta! ¡Vamos, puesta! ¡Visto! ¡Ya! ¡Vale, chaval, no! El chica no se nos desarmó hoy, eh. Sin nombre, sin nombre, eh. ¿Qué pasa aquí? ¡Ay, abuelo! La mano que se va a desarmar. Está tirando del fútbol ya. Está lesionado, pero este hombre no es. ¿Qué es derecho? ¡Vale, venga! ¡Preparados! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos! ¡Venga, que no os escucho! ¡Vamos ahí, Nacho! ¡Venga, a ver más! ¡Ya es tuyo, Nacho! ¡Vale! ¡Un punto!